Señoras y caballeros, en su honor. Yo no soy Jeremías, ni Pérez, soy el sargento. Y se dice, si mi sargento, no mi sargento, no me pegue patadas en el culo tan fuerte, mi sargento. Esta guerra la estamos haciendo para que vuelva su majestad. La hacemos por la patria, el pan y la justicia. O sea, por lo que sea, a ver si dejamos pronto de hacerla y vuelven los mozos. Me voy a dar una vuelta y a estirar las piernas. ¿Ves? ¿Ves cómo es un retrasado metal? Pero bueno, ¿cómo estirar las piernas? ¡Si tú eres un huido! Yo tengo estudios. Por eso estoy donde estoy. Y otros se han quedado donde están. Bueno, pues por lo menos, otros llegamos más lejos me ando, mi teniente. Bueno. Bueno, siempre. Porque todavía no ha venido el cabrero. Y si no te das prisa, te lo vas a encontrar. ¡Jesús! Gracias, hijos, gracias.